La buena música que hoy tenemos preparada para ustedes, sí señor Ándale musita, póngase a trabajar musita chévere Vamos a comenzar, vamos a iniciar labores papá Es momento de agarrar pareja, sí señor, deje su chela, vámonos a bailar Todo mundo Trompetitas Aquí comenzamos, aquí iniciamos la noche de hoy Trompetitas Escúchala Vamos, 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 vamos Viene, 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 viene Ya llegó el chinito Y los 77 pluses Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar ¡Vivo! ¡Viva, viva, 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 viva! Aquí comenzamos, aquí iniciamos hoy Llegó mi carnalito, el conejo y toda la CBL ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! Sabrosito papá Su amorcito Marisela Mi canalito el sencillito Vea Virgencito de Guadalupe Tú que nos cuidas y En ti nos encomendamos Somos los magníficos en la cumbia Toda la organización que representamos El Pucholo y el Valdés El inquieto Cherokee Chino Galito y Peter El Morales Seve Muñequita de Pensilvania Mariposita de California Charly Rojas Ocho Pérez la Bella Angie García Mi canalito Luisito Jiménez Esa noche de parte de Betos Boys El Magnífico El Magnífico Rojas Rojas Orale Hoy, mañana y siempre Contigo hasta la muerte Mi pequeña de cristal De parte de su papi Alfred Todos mis aijados inalcanzables 77 plus Bienvenidos Sabroso Llegó la eclipsemanía papá Dale sabor Mi carnalito Maura El que el 18 de septiembre Nos hizo un parote Se le fue la voz a Betos Boys Se la chingaba bien fría Hace el güey Ahí va Aquí comenzamos Aquí iniciamos La noche de hoy Viene, 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 viene Viene, 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 viene Viene Sabroso Llegó el famoso sicario Y ahora Todos los inalcanzables 67 plus La pequeña Rubí Niñas sonideras Sosa, que son dejas Siempre con su palito ¡Huepa! Esa rola se va dedicada para ¡Ay, dedos, no le muevas! ¡Eh! Mi carnalito el famoso Conejo Conejo Toda la CBL Qué tiempo sin verlos, hermano Años sin verte, Betos Boys Se terminó la espera El Conejo CBL Ponle tu chimplidito, perro Vámonos 5 por 5, 25 Toda la maldita En San Vicente Nadie se les pone el brinco El famoso Pon Para el seco Richie Flaca Y él Venga, Cris y Joseph Perro Daniel Puros zapachitos al cielo ¡Ven, dos, dos! ¡Mira! Esta rola se va dedicada para mis aigados Mi gente de Tlaxcalita, la bella Todos mis famosos matagatos El famoso Charlie El güero Luisito Todos los malditos Vázquez El padrino Mollegos y laquillas El famoso Chávez Condormania Dale, dale Salve, putos, fetos, padrassos El bienvenido, carnal Betos, pozo, ruido Dale, papá Aquí comenzamos Aquí iniciamos la noche de hoy Sabrosito, eh Tocha, la banda que rifa internacional El niño es el mal El famoso Javi Para el preso Chano Parca El conejo Chino, cara Alexis, Peter Pocoyo Para el Cosmo, Vicky, Loro, Luis, el Duy Otra C Dino y las hermosas Xochitl Hasta Chicago Illinois Diana Diana La pequeña, flaca, Tuxicela Para Tutti y su pequeño Oliver Esa noche ya contigo Betos, boys Venga el sabor Llegaron los coreanos HPC Talibán Ese es el Simo Beto Ay, güey Sinacate y los chabores Sabor Mateo Goza Una invitación próxima 26 de diciembre Los de Aquino El famoso Cumbia Nova ¿Dónde, carnal? ¿Dónde? Ahí va Llegó el chile Ese mi carnalito Chillo Esta noche Llegó la Quirmanía Ay, güey Y oye, ¿quién la toca? Ya llegó mi carnalito El chui de la rotonda Su amorcito Yesenia Agua dulce y agua salada Malditos forever Anunciamos nuestra llegada Para el Cali, Pim y Llovas El Mesías El Chilango, Coba, Pisa y el Conejo A la venta las paletas Los dulces, los tamarinos, los cigarros Llegó los dulces Bienvenidos hoy Betos, boys Todos mis saigados 77 Plus Bienvenidos, buenas noches ya Vengan, 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 vengan Vámonos Uno, dos y tres Vosotros decimos cuarenta y tres La maldita clica Charly, Montiel, Beto, Paisa y Coco Ahí va Fílmalo, Musitas TV Fílmalo Sabroso Esa noche enviamos un saludo para el famoso gusano Que le chocarrilla al Betos Boys Porque no fuimos por él a la campo Se va Ya se va Ya se va Ya se va Ya se va Aquí iniciamos, amores, la noche de hoy